Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Superyo y aquí estamos de nuevo para jugar al Final Fantasy Juegazo, juegazo, porque todos hemos jugado con un Final Fantasy en la vida Yo empecé por el 7 Los anteriores a ese no los jugué y la verdad es que este va a ser mi primer contacto con un Final Fantasy anterior Porque no lo he probado hasta ahora este juego, vale? Y como no sé inglés, nos vamos a saltar las líneas, porque total, ¿para qué? Dice continúe, continúe, no he jugado ninguna partida, así que no puedo continuar Me imagino que por eso me dicen que ponga un nombre Que no voy a poder poner Superyo, eso está claro Super, super, no, 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 no Quiero cambiar a este Y que nombre le puedo poner ¿Sabéis qué? Creo que vamos a salir de aquí O mirad, a este le vamos a poner Nick Se va a llamar Nick Ahí está No se puede llamar Nick Sí, pues Nick, Nick Ahora, se va a llamar Nick Este puede ser un mago, otro luchador Es que como no tengo ni idea de qué significa ¿Vale? Yo sé qué la dice Esto es un mago blanco, así que se va a llamar Blanco Blanco Blanco, de blanco, porque no entra más Esto es un... No sé No sé No sé Pues se va a llamar Se va a llamar, se va a llamar Pound ¿Por qué? Pues porque sí Porque no sé qué ponerle Y este es un mago rojo Y se va a llamar, pues... Yo qué sé Se va a llamar Red Así Pues con dos D's Porque yo lo valgo ¿Vale? Y ahora empezamos ¡Uah! Graficazos de la hostia Y en teoría Pues nos van a salir enemigos Según vayamos por aquí A ver Me imagino Que lo primero que tendremos que hacer Será entrar aquí Para que nos diga Alguien Qué es lo que tenemos que hacer A dónde tenemos que ir Tendremos que salvar a una princesa O a un príncipe ¿Por qué no? También podemos Intentar salvar a un príncipe Vale Está en inglés Se lo podían haber currado un poquito Y haberlo puesto en castellano Porque yo no sé Qué es lo que me dicen A dónde tengo que ir Y como me pierda por el castillo No voy a saber salir Vale, aquí me dicen Que nada Ni no ni no ni Bonitos pilares Que tiene el castillo ¿Qué pasa, tío? Vale, este va a ser el rey Obviamente Please Ayúdame Vale Alguien se ha llevado a la princesa Unos luchadores No sé qué Ayúdame Vale, yo te ayudo Yo te ayudo ¿Y ahora qué? Esto no me dice nada Esto no me dice nada Me tengo que ir Vale Ah, digo Ha desaparecido el guarda de la puerta Pero no Aquí sigue No me dice absolutamente nada Vámonos ¿Pueden castigar el castillo? ¿Alguien me va a dar algo? ¿Una espada? ¿Un sable? ¿Un puñetazo en la cara? No sé ¿Que alguien me dé algo? Por favor Porque lo único que me estáis diciendo Es lo que tengo que hacer Pero no sé Que por algo de la princesa Sara Hasta ahí Vamos bien Por ahora Vamos bien Yo voy hablando con Con todo el mundo Aunque no sé qué narices Me están diciendo No sé ni siquiera Si es algo relevante Para la historia Vale Salva a la princesa Hasta ahí Mi inglés Llega Vale 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 ¿Qué por aquí? Vale Aquí hay alguien más Que me va a decir Que salva a la princesa A su Oh My sister ¿Qué pasa tío? Vale ¿Yo cómo puedo ir ¿A dónde el tío este? No he vuelto a subir arriba Pero si yo no quiero subir arriba Yo quiero poder ir Ahí ¿Dónde estáis? ¿Cómo puedo ir? ¿Dónde estáis? Pues por aquí Por el camino secreto Del lateral Del castillo Y me imagino Que esto Podrá llevar De alguna manera Vale Pues sí Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Este parece Una especie De mago hechicero O algo así Cuatrocientos años No sé qué Se pudo El misterio De la llave Se cerró El Llan Madre mía tío No sé Lo que más Quiero decir Y A ver A ver Que va a decir Lo mismo Exactamente lo mismo Son dos tíos iguales Y me dicen exactamente iguales Vale Está cerrado Y está cerrado Me hace falta una llave Vale La verdad es que Este juego En su época Podría ser La repanocha Yo no digo Que no No digo Que no Podría ser Buen juego En su día Pero sería Buen juego Para todo Aquel que supiera Inglés Y era pues Eh No 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 A ver Hola Reset Will No No quiero Resetar Mi poder Aquí voy a Quiero Resetar Algo Que ni siquiera He gastado Vale Aquí Hay una fuente Vale Aquí hay una chica Que no sé Qué me dice De bailar Vale Y es que aquí Parece que son Las típicas Tiendas Donde podemos Comprar Bóximas Y cosas Pero es que yo Creo que ahora mismo Mucha mucha falta No nos va a hacer No No quiero Vale Porque voy por los caminos Si puedo ir Por donde A ver Te quieres Apartar A ver Aquí podemos Comprar Se ve que Espadas Hay alguna manera En la que yo Pueda Ah vale Aquí los podemos Poner No Vale Yo no quería Hacer eso Aquí 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 Armas Equipar No tengo Armas Vale Pues ahora Si que me queda Claro Que este es Un buen sitio Donde poder Comprar Armas A nuestros amigos Vale A este le podemos Poner una espada Así que si Quiero comprar Una espada No Es que a este no quiero Comprar una espada Vale A ver Me imagino que si Que he comprado Esa espada Equipamiento Equipamiento Es que no tengo nada Ah vale Aquí está Tengo la espada En plan No pero en plan No Bueno No sé Sinceramente No tengo ni un puñetero idea Verá que hay un pozo A lo mejor Conseguimos Algo No conseguimos Nada Vamos a comprar Un escudo No sé a quién Le voy a comprar Un escudo Vale En teoría Hay tres tipos De escudos Vale Tengo 395 monedas Voy a comprar Un escudo panic Uy Quiero comprar Otro escudo Para blanc Vale Quiero comprar Otro escudo Para phone Y quiero comprar Otro escudo Para red Vale Ahora sí Nos vamos Aquí Tú me dejas pasar Vídeos Por aquí No me vas a dejar Sí 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 Bien Vale Se ve que cada casa Hay Algo para cada uno No 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 sé que nada Dices Es esto Así que nos vamos A ver si aquí podemos Comprar algún tipo De varita Es que no sé que nada Dices Significa eso Así que no me voy a gastar dinero Nadie Nadie me va a dar Ni un duro Nadie me va a dar Dinero Y es que aquí Solo puedo comprar Espadas Porque solo hay espadas Vale Este usa espadas Pero usted usa Paritas Vamos a comprar Una espada Este Vale Vamos a comprar Otra espada De estas Para el Home Es que ya no sé Ni siquiera Cuantas espadas Llevo Vamos a comprar Una Y en teoría Ya está Ya está Tenemos que tener Cada uno Nuestra espada Digo yo Que debemos De tener Vale Cada uno Tenemos una espada O un arma El que nos corresponda En teoría No sé Porque ahí Solo aparecen En espadas Así que no sé Que narices Es lo que llevo Y esto se supone Que me he tenido En una casa Pero me imagino Que si me meto En otra Es exactamente Lo mismo Ahí lo tenemos Vamos a irnos Del castillo Y vamos a descubrir Mundo O por lo menos Vamos a intentarlo Vale Está claro Que por el agua No podemos andar Aquí no hay ningún barco Que nos lleva A ningún sitio Y no sé yo Aquí lo tenemos Nuestro primer combate Amigos De que me imagino Que no vamos a jugar Mucho más combates Porque para echarle Un vistazo A ver si ¿Por qué selecciona Al de atrás? Yo no quiero pegar Al de atrás Yo quiero pegar Al de adelante Y no entiendo Por qué no puedo Pegar Al de adelante Eso sí Vale Ya he matado A uno Con tres personajes En cuarto No ha hecho nada Vale Es que si yo Ah Vale 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 Me dejas mover Aquí Este sí Este sí Venga Ahí 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 Ahora sí Ahora vamos a pegar A este Y vamos a pegar A este Y yo creo Que a lo mejor Ahora Vamos a ayudar Un poquito más Vale Me han pegado Me han pegado Otra vez Y me han pegado Otra vez Vale A este me han quitado Siete de vida Me parece demasiado Que me quiten siete puntos De vida Cuando yo solo quito cinco En el mejor de los casos Bueno Ahora acabo de quitar seis Venga va Vale Vale Mierda No quería Pegar a ese Digo yo Que ahora por lo menos A uno de ellos Ya me lo voy a cargar O por lo menos Os espero Vale Me he cargado a uno Me he cargado a dos No esperaba Cargarme a dos Enemigos Eso sí Todos son exactamente Iguales Ya podían haberle Cambiado los colores Aunque sea Para que hubiera Un poco de claridad Me está dando sueños Tampoco De verdad que Esto al final Fantasy siete No sé cómo sería El seis Pero vamos Que diferencia Y eso que El siete Fue el primero Que jugué Me moló un montón Ya lo jugué Cuando prácticamente Estaba descatalogado Conseguí encontrarlo No en platín Y nada más Con lo cual Pagé por el Pues lo que se pagaba Antes Por los juegos Cuando eran pesetas Pero bueno Unos sesenta euros Más o menos Y lo jugué No llegué a pasármelo Ahora lo tengo Descargado En mi PSP Y la verdad Es que todavía No lo he jugado Lo he jugado Porque tuvo un montón de juegos De jugado físico Los demás juegos Tipo Mario Y todo esto Como ya lo jugué En su día Es recordar Aquellos momentos De infancia Este juego Que nunca lo jugaron No es recordar Nada Y es como No es ir un paso atrás En los videojuegos No es como ir de Play 4 O Play 3 O a Play 2 No, no, no Esto no es ni Play 1 Esto es Game Boy Ni la Color Esto es Game Boy De blanco y negro De tonos de grises Con el fondo verde Es bestial 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 Yo no sé Si querían hacer Que las hierbas Del fondo Parecieran No sé Trigo seco Ya a punto De poder cosecharlo O simplemente Eran unos matojos Secos Cualquiera Pero es que además En teoría Estamos pisando A la nada Y tenemos Allá Tomar por saco Los matojos Ya podían haber hecho Por lo menos Suelo verde No sé Muy extraño Y eso que yo vivía Esta época De los videojuegos Es que es muy tranquilo Este juego Muy tranquilo Muy tranquilo Y claro Ni siquiera estoy escuchando El sonido de los juegos Estoy escuchando música Por lo cual Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Sea ahora mismo Como suena Este juego Están jugando Y no escuchando Sonido de los juegos O cuando Pegan Esa mini explosión Que sale ahí Porque nos hemos cargado Porque nos hemos cargado El enemigo Se hace un poco raro En teoría Subimos de nivel Ya o que Porque La experiencia La nada Si hemos subido De nivel Ni entero Ni entero Pero es que vamos Vale Digo Estamos yendo Hacia la nada Estaba pensando Que Vamos Sin saber Hacia donde vamos Madre mía Vale Puedo ir para atrás O De alguna manera Vale Me voy a enfrentar Al Al malo Maloso En teoría Este no No será El malo A por el que tenemos Que ir Porque me va a pegar Una paliza De mil demonios Ah De hecho Ya me han matado A Nick Vale Le quito Un punto de vida Vale Vale Vamos a ver Si podemos Usar la magia Que no sé No sé por qué Aquí Hacemos esto Es que no No entiendo No Es que no Es que no Tenemos Va para usar Drink No podemos Usar Drink Porque no tenemos Vale Aquí un poquito Lo de Colt Y Tens Vale Me llaman En el móvil En estos momentos Vale Ahora mismo No puedo coger el teléfono Estoy grabando En YouTube No puedo No puedo coger el teléfono Dios mío Me van a matar Otro No No me mates A todos los personajes Es que el tío Ni siquiera ha cambiado De postura Vale Está todo el rato Saltamente igual Y me está pegando No entiendo Por qué me está pegando Venga 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 Vamos a matarlo Entre todos Hombre Vale Esto un poco Lento Y pegar más De prisa Chicos Venga Es que no puede ser Que le vayamos quitando De un punto En un punto Porque como te da 500 puntos de vida Es que no vamos a acabar Con él Ni aunque juguemos Durante 17 horas seguidas Vale No Acaba de pegar Otro golpe Me ha matado Otro personaje O sea Cuántas batallitas Se le impone Que tenía que haberlo Jugado yo Antes de vivir hasta aquí Porque me va a matar Los héroes O sea Es que sé Que el final De este vídeo Va a ser Que yo acabo Con mis cuatro héroes Muertos Porque por ahora Me los va a matando En orden Además Va a matado A Nick A Blanc Y seguro Que el siguiente Va a ser Pown Y ya me los va a matar A todos En orden Vale Me ha matado A Pown Es que encima Va con Guasa El tío Me los va a matando En orden De arriba a abajo Es increíble Vale Ya está Venga Quítame 15 puntitos Del tirón De vida Y matamelo Es que Yo le quito uno Y él me quita 15 puntos De vida De 16 Y me pega Es que no puede ser Que yo solo le quito Un punto Vale Me ha quitado 18 puntos De vida Que solo tenía 15 Y obviamente Pues se ha acabado Muerto Y encima me dice Que si quiero continuar Vale Guasa No pienso continuar Y este juego salió En 1987 Tenía yo 7 años Cuando salió Este juego O sea Por eso que es Ir No un paso atrás Sino muchos Pasos atrás Atrás Es Increíble Ver que Final Fantasy Triunfara Con estos juegos Final Fantasy Triunfara O sea Lo que quiero decir Que me explico un poco Como el culo Que con estos juegos Llegar a donde Ha llegado Me entiendo Con el Final Fantasy 7 Pero con estos Pues no No me entiendo mucho Pero bueno amigos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Seguramente os habrá Resultado un poco ocurrido Porque aparte de que Ha sido largo 20 minutos jugando No hemos hecho nada No hemos seguido historia Ni hemos hecho nada Porque El que no sabe inglés Es lo que hay ¿No? Así que nada Si os ha gustado Por lo menos Si os ha entretenido Os ha parecido divertido O lo que sea Podéis dar un dedito arriba Comentar si queréis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós